Me creen, muy bien, DJ suena para, y las veas, primero de diciembre A ti no me importa lo que digan de mí porque estoy tomando Y si estoy pensando en ti no creas que el corte me creeré A ti no me importa lo que digan de mí porque estoy tomando Y si estoy pensando en ti no creas que el corte me creeré No te traje de dos, no te traje de dos, que yo la olvido y la saco del corazón Pero es pa' que me falto que la pide que he dormido Esto es muy bien sencillo y es que no merece que yo la piense tanto Pues ella la mojaba con su risa y sus secas Fueron momentos felices que pasé con ella, era como un sueño Ella era mi doncella, porque de mi mundo ella era la más bella Pero ahora me ahogo entre copas y motellas, aunque la mujer que amo de mi lado se ha ido Por eso estoy aquí, para hoy amanecido, que hasta de mi sombra yo desconfío Por todas las mentiras que yo ya había creído Caminando solo llego con la botella en la mano Se me vienen los recuerdos que felices pasamos, caminamos en la playa de la mano Tengo muy buenos recuerdos, viaje al verano, pero todo Con el tiempo y la rutina se acabó, los problemas llegaron Y todo se cancela, porque no estás con otro, a mi niñez no me mata Solo quiero tomar y fumar, no se amada El cantinero, con una botella de ron, que yo la olvido Y la saco del corazón, que le parece que me falló, que la pide que he dormido Que el cantinero, con una botella de ron, que yo la olvido Y la saco del corazón, que le parece que me falló, que la pide que he dormido Que el cantinero traiga una sola copa, y después por favor me trae la otra Y hasta de mi sarte la venida se me apunta Prefiero ser de las personas, que el cantinero traiga una botellita Que el cantinero traiga una botellita, que yo la olvido de esta venada maldita Si, que la vida es buena y muy bonita, pues de señorita, cántate esta rojita Derramando lágrimas de dolor por diablita, me gusta hermano Y poco a más que si lo grita, esta noche esto que le queda en tu brazita Que el cantinero traiga una botella, que el cantinero traiga una botella Que el cantinero traiga una botella, que el cantinero traiga una botella